Le tengo fe Piojo, ahí va el Piojo, le tengo fe Piojo, es gol de Ortega, ahí está el centro, marcan uno, tapón uno el arquero, este Simeone, la pelota de Orteguita, Orteguita metió por arriba, gol, 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 gol. Gol, argentino, lo hizo Ariel Ortega, con una clase bárbara por arriba de Nuno, Argentina uno, Portugal cero. Vino Capulla, la hizo bien con calado de largo, seguía Chamot, la jugada vino para Paulo Alves, metieron para Porfirio, el rebote, gol, en contra, el gol en contra de Ayala. Lo hizo Ayala en contra, empatan el partido los portugueses, una muy buena jugada sobre el lado de Chamot, Argentina uno, Portugal uno, Ayala en contra.